Hola, bienvenidos a este canal llamado Bane Hogar y hoy me van a acompañar a hacer limpieza. Voy a limpiar a mi niñito Jesús, a mi altar, mi mueble de la televisión, mis árboles artificiales, así que espero me acompañes. Comenzamos. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer es empezar a mover el mueblecito para barrer en la parte de atrás y posteriormente limpiar a mi niñito Jesús y acomodar todo nuevamente. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 dios padre entonces voy a limpiar a detalle todo mi altar voy a bajar las cositas que tengo ahí las voy a limpiar bien y después a acomodarlas nuevamente i ran away with my life fast forward never turn back again it's kind of funny that the more we pass time the more we need to set them rewind and our team was the year i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this really happening i can't believe it's true i'm just as surprised as you is this really happening i can't be too sure but one day i'll be yours again life lessons come one in a dozen the other eleven get something from nothing i sit here looking for an answer maybe the biggest question was in the last chapter you gave me the soul i had today without you i never could have moved away but now i see what you teach i don't believe i always should have stayed is this really happening i can't believe it's true i'm just as surprised as you is this really happening i can't be too sure but one day i'll be yours y bueno pues miren como ya vieron ya terminé de limpiar mi altar ya quedó con mi me what you say miren como ya vieron ya terminé de limpiar mi altar ya quedó con la!. sus luces bien bonito bien limpio y ahí está mi niñito jesús que está vestido del niño de las palomas está hermoso mi niñito me encanta mis peces también ya limpios y ahora lo que voy a hacer es pasarme a limpiar mi arbolito artificial que está en la entrada de mi casa y Ahora me voy a pasar a limpiar mi otro arbolito. Y bueno, pues ahora me voy a pasar a limpiar el mueble de la televisión y voy a retirar todas las cosas que están ahí para empezar a limpiarlo muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, amigas, gracias por acompañarme. Este fue el video de hoy. Una limpieza a todas mis cosas. Al mueble de la tele, a mi nichito, a mis árboles. Espero que se hayan motivado, como yo, a hacer limpieza en su hogar. Así que si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Si mi contenido es de tu agrado, claro, me regales un like. Y aquí así me ayudas a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Motívate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!